Música Romántica, soñadora, sensual, apasionada, insinuante Cosco Song, realza la verdadera identidad de tu mirada vistiendo tus lentes recetados con estilo propio con marcos únicos y originales terminados a mano que destacan y acentúan tu personalidad Cosco Song, I wear Descubrílos en Óptica Amangai 25 de mayo 425 Polirubro Marmau te espera en Avenida Alvear 710 con un amplio horario de atención desde las 7 de la mañana en este 2019 cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos Polirubro Marmau Porque en tu mesa siempre querés lo mejor elegís sin dudarlo Todo Pollo Buen gusto Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más Elaboración a la vista Dos direcciones Alvear 1179 Y Rivadavia 241 Todo Pollo Bueno, Estación, un barrio muy popular presente en la Liga Femenina Una buena experiencia, para mí una buena experiencia Porque yo ya soy grande Así que está bueno, está bueno jugar acá Así que nosotros jugamos en Cancha San Martín, pero está horrible Así que ojalá que acá nos vaya bien Jugamos con la Gruta, perdimos 1-0 Pero tenemos muchas pibitas Así que vamos a ver qué hacen Invitar al barrio que vengan a alentar Y sí, que vengan Que vengan Si nosotros cuando juegan los varones vamos a mirar Así que, que vengan Hace mucho tiempo que tú jugabas Sí, desde que tenía 8 años Cancha grande cuesta un poquito más Sí, empecé jugando con los varones Conocimiento de fútbol tener Faltaría más complementarse con la compañía Sí Ahí estamos laburando un poco Así que bueno, metiéndole toda la onda posible Así que esta buena iniciativa que tuvo los dirigentes de la Liga del Oeste Así que nos estamos acompañando con trabajo Y bueno, las chicas tienen muchas ganas Así que bueno, un triunfo y un empate Sí, un triunfo y un empate Por ahí en la primera fecha nos faltó trabajo Y esto es muy nuevo también para las chicas El fútbol once porque es todo más Más futsal es esto Así que bueno Pero le estamos metiendo toda la onda posible Así que La respuesta de las chicas está El trabajo, el sacrificio Así que nosotros no hacemos más que acompañar Bueno, Romino Aroja al fútbol Por fin se le da el lugar también en Cancha Grande ¿Cómo ha sido la experiencia? Y por ahora, bueno Estamos aprendiendo Hay chicas que están comenzando Así que a seguir mejorando en cada partido Bueno, han pedido lugar también en la Liga Sí, sí, sí Así que ahí vamos a ver qué pasa Pero bueno Cada día hay que seguir trabajando Para seguir mejorando y encontrando al equipo Bueno, y una camiseta que representa muchos años como independiente Sí, la verdad que sí Así que bueno A dejarlo mejor en cada partido Natalia Millanahuel Bueno, hoy la gruta Una derrota Pero siguen trabajando para eso Sí, sí, vamos a seguir para la vuelta La vamos a ganar Tenemos la frente en alto Y sabemos que con el entrenamiento que hacemos Y que nos apoyan los chicos Vamos a salir adelante Y vamos a... El otro partido va a ser ganado Una cancha difícil, ¿no? Hay que acostumbrarse Sí, sí Jugamos en San Martín Ganamos Y esta cancha más grande Más pesada se nos hizo Basta un poco más largo está Así que... Pero sabemos que el entrenamiento va a funcionar Y vamos a ganar ¿La gruta del barrio Zeferino? Así es, el barrio Zeferino Así que tenemos femenino y masculino Así que somos hinchas de la gruta de corazón Bueno, ¿cómo ha sido jugar en cancha grande? Nada emocionante Es la primera vez que... Bueno, el segundo partido que hacemos en cancha grande Así que veníamos del futsal Pero nada, muy lindo partido Muy linda la cancha además Bueno, el técnico y el ayudante exigen mucho Sí, pero creemos que es para mejorar nuestro juego Así que nada, agradecí a ellos Bueno, hay que correr más Hay que ubicarse mejor Seguimos aprendiendo día a día Así que entrenamiento tras entrenamiento Seguimos aprendiendo Y tratamos de hacerlo mejor dentro de la cancha Bueno, el fútbol Zeferino pedía este lugar Y sí, ya era ahora En todos lados se está dando Así que nada Cantidad de equipos impresionante Todas tienen la oportunidad Así que nada, muy lindo Que siga avanzando Bueno, la gambeta Que es un club que está creciendo Sí, recién comenzando Y empezamos con entrenar Con el profe Martín Lobos Y se terminó En presentarnos para 11 Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo con las chicas? Bueno, bueno, por suerte van a todos los entrenamientos Cuesta porque somos muchas de salón Fútbol de salón Y cuesta, es totalmente diferente Pero está muy bueno Les gusta Bueno, ¿y tienen un plantel amplio? Sí, somos como 20 más o menos ¿Cuál es tu apellido? Luciana y Mari Chávez Salarco Bueno, ¿es una de las más chiquititas y te encanta el fútbol? Sí Venía acompañada tu papá y todas las chicas de la gambeta Sí ¿Desde cuándo jugás al fútbol? Desde los 4 años ¿Te gustaría jugar en cancha grande? Sí ¿Quién te enseñó a jugar fútbol? En el jardín jugaba con los chicos ¿A quién querés salir? Con mi papá ¿Técnico? También Romántica Soñadora Sensual Apasionada Insinuante Cocosong Realza la verdadera identidad de tu mirada Vistiendo tus lentes recetados con estilo propio Con marcos únicos y originales terminados a mano Que destacan y acentúan tu personalidad Cocosong Eyewear Descubrílos en óptica Amangai 25 de mayo 425 Polirubro Marmau Te espera en Avenida Alvear 710 Con un amplio horario de atención Desde las 7 de la mañana En este 2019 Cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad Ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos Polirubro Marmau Porque en tu mesa siempre querés lo mejor Elegís sin dudarlo Todo Pollo Buen gusto Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales Pollos Arrollados Milanesas Medallones Fiambrería Y mucho más Elaboración a la vista Dos direcciones Alvermin 179 Y Rivadavia 241 Todo Pollo Alvermin 179